Amigos de Podcaster.cl Innovadores ante todo Los quiero saludar Ahora están cumpliendo dos años Yo soy fanático Siempre, permanentemente Los escucho, los veo Los leo, los... No sé qué se hace Muy bien Bueno, saludos a todos los amigos de Podcaster Yo también sigo sus libros Semana a semana No me pierdo ninguno de sus episodios Un saludo para ese jupé A ustedes no lo van a ponerse A Podcaster Un saludo para el nuevo programa Podcaster Ustedes están en Podcaster ¿Nosotros? Oye, ¿ustedes están seguro que esto va a funcionar? Sí El concepto Podcaster Sí ¿Usted cree que la gente tiene tiempo? Para todos aquellos que dedican todo el tiempo al ocio, bien, yo te conozco de inútiles de internet.